hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal domotica gangan el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar presentando la nueva cámara inteligente de son off que realmente está muy barata y vale la pena comprarla y sobre todo si nunca has tenido una cámara de seguridad esta es tu oportunidad porque tiene las tres veces buena bonita y barata pero bueno como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal active la campanita es un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos también te invito a que le eches un vistazo a nuestro blog y considera comprar los dispositivos que nombramos aquí en el canal con los enlaces directos que dejamos siempre en la descripción y en el primer comentario ya que estaría ayudando al canal de alguna manera y esto no representa un costo adicional del producto entonces sin más que agregar vamos a comenzar entonces hace un tiempo tuvimos la primera edición o la primera cámara cámara de son off que se llamaba que se llama mejor dicho cam slim esta que está aquí es la mejorada le han puesto cam slim de generación 2 o segunda generación de todas maneras te voy a dejar también el enlace de la primera cámara que se llama son off cam slim que tenemos la review aquí en el canal algo que han mejorado bastante porque la otra cámara la cámara slim el configurarla no era tan fácil porque el método de la configuración de aquella cámara es mediante un sonido y eso traía problemas de configuración y costaba y a veces costaba demasiado realmente configurarla en algunos casos costaba más en algunos casos costaba menos pero ya en esta nueva versión han mejorado eso y ahora se configura a través de un código qr muy sencillo muy fácil de configurar que bueno te lo va a estar mostrando toda la configuración más adelante por eso quédate hasta el final del vídeo otra cosa también que han mejorado es tiene una opción que sería que como ocultar una zona que por ejemplo si tienes la cámara en tu habitación que bueno no sé por qué las personas ponen cámara de seguridad en los cuartos pero si en tal cosa en tal cuestión pone una cámara en tu cuarto y tú no quieres que vea la cama hay una opción que igual te lo voy a estar mostrando hay una opción que tú simplemente oculta ese espacio en particular también bueno tiene el diseño ha cambiado en esta es más pequeña aunque no sé si en la cámara se verá grande pero realmente es pequeña y como siempre son tiene protocolo rtsp que eso significa que la puedes vincular a sistemas como Home Assistant o Geo y vas a poder controlarla completamente local funciona con amazon con amazon alexa y con google home pero son ojos tiene bueno una membresía que sea que es un plan de cámaras que lo que hace es que vas a poderla ver desde los alexa con pantalla o google con pantalla va a poder ver la cámara desde allí o si tiene Firestep en los televisores también vas a poder ver la cámara desde allí pero debes pagar la membresía que si no me equivoco cuesta unos 40 dólares el año también otra mejora que tiene es que puede tiene una opción que se llama modo invernación o básicamente es un modo que ella no graba puede configurar un horario particular por ejemplo de noche o de día dependiendo que ella deje de grabar simplemente no grabe por cuestión de privacidad en ese horario no esté grabando entonces bueno esta es la cámara los micrófonos el altavoz por aquí se conecta la corriente viene con un cable tipo c esto es lo que trae la caja la cámara y este cable tipo c usb es bastante largo por lo que es bueno porque la otra cámara tenía un cable demasiado cortico y había que comprar otro cable porque posiblemente no llegaba donde la vas a poner etcétera aquí está la ranura de la tarjeta micro sd que no viene incluida debes comprarla aparte aquí está el botón de reset o para colocarlo en modo de empareja no más aquí abajo tiene su base para colocar en la pared o en el techo dependiendo aunque también los puedes colocar así en una mesa como como está aquí y bueno tiene esta base que se pone así y no hay más pero la cámara se ve aparte que tiene 1080p que se ve bastante nitida voy a intentar porque tengo el teléfono como dañado el otro teléfono entonces no sé si se puede ver la calidad de la imagen en el vídeo pero voy a tratar entonces bueno vamos a configurarla muy rápido ok aquí ya le di corriente y bueno simplemente si el botón está parpadeando así como lo ves aquí quiere decir que está en modo de emparejamiento si está fijo entonces no está en modo de emparejamiento debes pulsar aquí por unos 5 o 6 segundos aproximadamente hasta que tú veas que el botón comienza a parpadear entonces ahora vamos a configurarla desde la aplicación ewe link ok entonces ahora sí lo vamos a configurar para eso nos vamos a la aplicación de ewe link de standoff y vamos a darle aquí al signo de más y te va a decir añadir dispositivo o escanear en este caso vamos a escanear un código qr y bueno simplemente te vas aquí si en tal caso por alguna razón escanea el código qr aquí abajo puedes buscar una opción para colocar los números estos numeritos manual y también puedes configurarlo por ahí pero no habría que no tendría problema en encargarla vamos a esperar y así así listo entonces bueno simplemente ahí ya la escaneo la escanearla es rápido simplemente esperas y vamos a esperar que termine la configuración aquí se tarda porque bueno la primera vez es porque aparte que este teléfono está me ha dañado pero bueno esto es lo que te aparece el manual te indica que te indica que es cada cosa entonces esto simplemente le damos a añadir dispositivo y aquí como te dice si no está en modo de emparejamiento pulsa el botón por unos 5 segundos pero ya eso y bueno después te va a pedir tu red wifi y tu contraseña que actives las la ubicación y el bluetooth entonces vamos a hacer todo eso entonces cuando yo ya colocas tu contraseña y tu red wifi simplemente esperas y ya te va a aparecer así simplemente le das hecho y ya te debería en un momento aparecer la cámara aquí aquí aparece cámara cam s2 sale fuera de línea pero simplemente esperas un momento que se conecte si no actualiza actualiza la aplicación simplemente le das allí y ya la cámara permitir y a la cámara se puede ver fíjate aquí y posiblemente no se ve bien pero voy a intentar grabar la pantalla con el otro teléfono para explicarte todos los modos y todas las opciones que tiene entonces bueno vamos a eso ok ya estamos aquí en la aplicación de evelink y bueno vamos a ir aquí con ese cam s2 y fíjate que ya está grabando aquí no va a poder ver la calidad del imagen porque está grabando el teléfono con pantalla y tal pero que te digo yo que se ve bastante emite o se ve mejor que con la otra cámara tiene una mejor resolución entonces bueno básicamente tiene su alarma tiene su álbum que dependerá de lo que hayas grabado lo control es a la camarita ya toma una foto y se graba en tu álbum si quieres grabar algo en particular le das aquí a la cámara esta de vídeo y aquí van a empezar a correr unos segundos poniendo lo que tú quieras grabando cuando ya tú veas que ya grabó lo suficiente le vuelve a dar y se te guarda en el álbum aquí lo del servicio es lo que te comentaba que debes poder debe estar afiliado a la membresía de sonoff que cuesta unos 40 dólares anuales que te va a permitir grabar las escenas en la nube o estos tipos de eventos y poder ver la cámara a través de las pantallas de la alexa o del google o si por ejemplo tiene un fire stick en los televisores este teléfono que está aquí lo que te va a permitir es hablar y escuchar si quieres hablar con una persona en el lugar y apagarlo y bueno los eventos todo lo que para esto tienes que tener activado o la membresía o tener una tarjeta micro sede activa de la detección de movimiento que es algo interesante como te digo o está en la membresía o la activas con la tarjeta micro sede cuando la pulsamos hay algo nuevo objetos en movimiento si tú por ejemplo quieres no sé en algún pasillo si algo se mueve que ahí grave o detención de humano porque bueno esta está mejorada de que no de tanto falso positivo o por ejemplo que pasó un gato o pasó un perro o algo así y se activa y resulta que tú ves y no es nada la zona de detección de detección bueno es por ejemplo tú quieres que nada más detecte o comience a grabar cuando por ejemplo en una zona en particular tú pones aquí lo editan y cuando haya movimiento en este sector ahí es donde ella va a grabar si hay movimiento en este sector ella no va a grabar nada ni te va a mandar una notificación ni nada entonces es algo nuevo en esta cámara que no tenía la otra entonces esto por un lado y bueno la sensibilidad que detecte cualquier cosita que detecte media o que sea alta que ya por cualquier mínimo movimiento ya detecta aquí los periodos efectivos es tú por ejemplo no quieres que grabe todo el tiempo a 24 horas tú quieres que grabe de 6 a 6 de 12 de la noche a 6 de la mañana entonces aquí lo editan notificaciones post si quieres que te avise cada vez que hay un movimiento ya depende de ella y bueno suspender simplemente que no quieres que grabe la cámara no graba por cuestiones de privacidad y ella no graba no entonces ahora bien si nos vamos aquí a los tres punticos para hacer una opción aquí el almacenamiento de la nube tienes que tener la grabación local tienes que tener la tarjeta micro cd desde luego cuenta condición autónoma y no voy a ir a más ajustes aquí el volumen del altavoz y el micrófono los horarios de suspensión que es lo que te digo pues en un horario en particular por ejemplo si tienes la cámara en el cuarto bueno 10 de la noche a 7 de la mañana no grabe esto lo puedes hacer tiene como te dije el protocolo RTCP que con esta opción va a poder vincular la cámara a sistemas como GEDOM o Home Assistant zona de privacidad que bueno es otra opción que tiene vamos a ah aquí vamos a esperar y bueno y bueno pasa que ve como en el viejo posiblemente ah ok ya sé que pasa aquí y entonces si frente y zona de privacidad bien vamos a hacer y tú por ejemplo quieres que ella grabe es ella no grabe este pedazo pues simplemente se va a ver este pedazo que está aquí y este no porque no sé tiene algo ahí y no quiere que vea eso en el baño por ejemplo entonces bueno esto lo vas a poder editar a tu gusto y bueno la marca de agua y reiniciar la cámara por si falla algo no está trabajando bien simplemente la reinicia para que a ver si se trabaja bien y bueno básicamente la configuración del wifi esto es que si por ejemplo te la llevas a otro wifi aquí ahí pulsa ahí y la cambia los ajustes de la alarma posiblemente el horario y todo lo demás quiere que suene esto es por ejemplo de noche quieres que suene la alarma o algún día o algún tiempo en particular entonces bueno esta es una review muy completa vamos a dejar este video hasta aquí espero te haya gustado espero te haya sido útil si la quieres comprar que te recomiendo que la compres porque es muy barata y funciona bien te dejo los enlaces abajo en la descripción un saludo y nos vemos pronto chau